El jaripeo. El jaripeo es un deporte donde se juega la vida y también donde se enfrenta a la muerte. Hoy el jaripeo potosino amaneció de luto. Sí, se apagaron las estrellas. El jaripeo potosino hoy, hoy llora a grito abierto, porque se ha ido un jinete, se ha ido un valiente, se ha ido un guerrero. Sí, Donato Guerrero. Donato Guerrero Junior. Sí, el jinete revelación. En el cielo, allá lo recibe Dios con un aplauso y con los brazos abiertos. Pasa jinete. Pasa valiente. Pasa guerrero. Pasa Donato. Tu boleto de entrada, ya lo has pagado. Sí, acá te esperan tus compañeros, porque empieza la fiesta. Sí, del jinete revelación. De Donato Guerrero. Descanse, descanse en paz, amigo Donato.